FUNTE realizó un foro sobre la ley que permite que personas con discapacidad tengan un empleo. La periodista de Tereos, Wendy Castillo, con el informe a continuación. Muy buenas tardes, qué placer saludarles. Les cuento que durante este foro se destacó la importancia que debe de tener la inclusión de personas con discapacidad física en el área laboral. Muchos creen que una persona con discapacidad no va a ser productiva. Todo lo contrario, una persona con discapacidad puede producir, puede aportar muchísimo al desarrollo económico, social y, por qué no decirlo, político también de nuestro país. Tenemos que aceptarnos nosotros que tenemos, si bien es cierto, una condición que quizá no nos permita caminar, ver, etcétera, pero somos parte de la diversidad. Pero no solo se habló de derechos, sino también de las obligaciones que ellos deben tener. La ley, si bien es cierto, me respalda, pero tampoco me pone en un plano del que yo soy privilegiado. Aquí tenemos que romper el paradigma de que es que yo quiero que me den trabajo porque soy una persona con discapacidad. No es por eso, no. Él tiene que cambiar el caso de verdad. Voy a buscar trabajo porque me he preparado en esto. Tenemos el derecho de demostrar que sí podemos ayudar a la sociedad y desempeñar un trabajo de la mejor manera. Con esta información, regreso con ustedes a los estudios. Feliz fin de semana para todos.